Echi fue brutalmente asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel en las playas de Barú, Colombia. Un hombre le disparó tres veces, dejando un rastro de dolor e incertidumbre. A dos años de su trágica muerte, la presión desde Paraguay para encontrar a los responsables no ha cesado. Hoy a las 19 horas en Puntos de Vista por C9N, repasamos punto por punto todos los detalles de este atroz crimen. ¡No te lo pierdas! Bueno, ahora sí, formalmente en Puntos de Vista arrancamos nuestra jornada. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo a todos los televidentes, también a todas las personas que se van sumando del otro lado a Puntos de Vista. Asimismo, queremos volver a abordar el tema Marcelo Pecci. Fue un tema que se tocó mucho, sobre todo las novedades judiciales, fiscales, pero también queremos hablar un poco desde los cuestionamientos políticos que se hacen, desde la oposición, a cómo se está manejando este tema en diversos aspectos. Es así, señor. De hecho, que la semana pasada era noticia nuevamente desde el punto de vista de la investigación aquí en Paraguay. Y allí estamos observando la imagen que ustedes tienen ahora en sus pantallas. Hace referencia a todas aquellas personas que forman parte y que ya fueron procesadas en Colombia por el asesinato. Los autores materiales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. En Paraguay queda un rostro negro, una interrogante enorme y la contracara es este país que ha procesado a todas estas personas. Haciendo el repaso rápido nada más, Cristian Camilo Monsalve, Everson Adriana Rieta, Francisco Luis Correa Galeano, uno de los principales quizás que está allí en la segunda fila, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, Marisol Londoño, Margaret Chacón Zúñiga, una de las personas también que se encargó de gran parte de lo que fue la logística, o entre Scott Carrillo, Andrés y Emilio Pérez Hoyos, los hermanos que cayeron detenidos, fueron uno de los últimos en toda esta investigación que ya fue cerrándose en cuanto a los autores materiales en Colombia. Así mismo nos sorprendía a nosotros la celeridad con la que Colombia llega a los culpables, los detienen y también los condenan en un tiempo que creo no llegó a los siete meses. Para nosotros eso es prácticamente inconcebible, por un montón de factores, pero entre ellos la ineficacia que hay en las investigaciones en general, y ahora que pasaron dos años todavía, al menos lo que escuchamos, quizás tengan bien reservada la información, para hoy no avanzó absolutamente nada, y la verdad que es preocupante. Cuanto menos deja que desear muchísimo lo que dice la Fiscalía, lo que dice el Fiscal General, por sobre todo en representación de los agentes que están investigando, en teoría, todas las aristas posibles para saber quién ordenó este asesinato, quién ordenó el magnicidio del Fiscal Marcelo Pecci. Y para hablar sobre este tema, le queremos saludar ya aquí al Senador Rafael Filizola, que nos acompaña, le agradecemos mucho también por su visita esta noche. ¿Cómo le va, Senador? Bien, muy buenas noches, muy agradecido por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, Senador, ¿qué dejó hasta el momento, si nos queremos concentrar en el Fiscal General, al menos? Porque fue un poco, estuvo en el centro de la noticia, y queríamos saber su mirada sobre eso, Senador, en primer lugar. La parte pública, al menos, que se vio de él, y las declaraciones, que dijo que también fueron por lo menos polémicas. Lo que a nosotros nos preocupó desde el Congreso, es que se espere de Colombia más de lo que Colombia ya hizo. Usted, de una manera muy gráfica, están presentando, tenemos a todos los autores materiales del asesinato, del magnicidio del doctor Pecci, no solamente procesados, sino ya condenados, cumpliendo condenas. Y en contraste, acá no tenemos ni siquiera una hipótesis. Normalmente cuando ocurre algo, y sobre todo cuando es tan grave, porque esto no hay que tomar como un caso más. Hubo tres magnicidios en democracia. Y el del doctor Pecci es el tercero, y aparte se produjo en otro país. Es un claro caso donde el crimen organizado está detrás. Entonces, cuando la Fiscalía paraguaya nos dice, no, porque no podemos avanzar, porque Colombia. Entonces, lógicamente eso a nosotros nos preocupa, por varias razones, pero sobre todo, ¿cómo nos pueden decir ellos que no pueden avanzar cuando la vida, el trabajo del doctor Pecci estaban acá en Paraguay? O sea, las razones o los móviles por los cuales querían atentar contra él o querían asesinarlo, estaban en su trabajo en Paraguay. Él estaba investigando organizaciones criminales paraguayas. Entonces, ahí es donde a nosotros nos preocupa cuando, inclusive en un momento dado, el teléfono del doctor Pecci que queda en Colombia, de repente se convierte en una pieza clave de la investigación, y la señora Aguilera, la señora Claudia Aguilera, que también es víctima de esta situación, es la culpable de que no se haya apelitado en dos años. Porque en dos años el Ministerio Público paraguayo no pide cooperación o no hace los trámites para que el teléfono sea apelitado. Es más, ellos, ni bien vuelve la señora Aguilera a Paraguay, cuando toman, ella entrega su celular en las laptops del doctor Pecci, y en ese momento la Fiscalía paraguaya le pide a la Fiscalía colombiana que manejen el celular con mucho cuidado. Ellos nos explican que, porque él manejaba otros casos sensibles y todo lo demás, por eso la Fiscalía colombiana no hace el peritaje y no consideró necesario. Pero eso, entrar en contradicción con la familia, después la señora Aguilera sale y explica que ella lo que hizo fue pedir, como la Fiscalía paraguaya había dicho que no tenían los elementos, que no tenían los recursos, entonces le pide a la Fiscalía colombiana, con la cooperación de Estados Unidos, que ellos hagan el peritaje. Entonces, esas idas y venidas a nosotros nos preocupan, a mí por lo menos nos preocupan, porque finalmente sí, bueno, si no hay una hipótesis del caso, que también puede ocurrir. Pero uno dice, bueno, pero hicimos todo y empezamos a trabajar desde el día uno. Después, digo también que hace siete meses está la carpeta, pero al final hubo diligencias en Paraguay, inmediatamente después, inclusive estuvieron fiscales y policías colombianos acá, estuvieron policías paraguayos allá y fiscales allá. Entonces, que la carpeta tiene seis meses, pero que al final había otra carpeta, ¿por qué no continúa? Se quedan tantos interrogantes que contrasta, por un lado, la transparencia con que se manejó el caso en Colombia, informando permanentemente al público con la opacidad con la que se trata acá. Esta opacidad no es o no puede ser interpretada como un recelo a la investigación, teniendo en cuenta que, como usted dice, todo lo que involucra al trabajo de Pechi, del fiscal, se da acá. O sea, aquí es donde se debería guardar con mayor recelo la información. ¿O ustedes interpretan de otra forma? ¿Usted en particular, senador? Lo que pasa es que cuando se responde con excusas, entonces queda la duda de si realmente existe una voluntad de llevar al fondo o hay un cierto temor. A mí me da la impresión, a mí me da la impresión que se genera incomodidad cada vez que se trata de este tema. Y uno mira ahora, por ejemplo, con la información, pero esta información a la que accedemos ahora, la fiscalía ya tenía toda esta información antes. Toda la información que tenemos del caso de Ultranza, por ejemplo, donde el doctor Pechi estaba, a lo mejor no directamente, en la investigación principal, pero sí investigando el asesinato de Schwarzman, por ejemplo, o investigando el asesinato de una persona que trabajaba con la familia Infran, por ejemplo. Entonces, él estaba involucrado en ese caso. Por eso a nosotros nos preocupa cuando se dice, no, el caso ocurrió en Colombia. Inclusive se plantea una cuestión de territorialidad. ¿Por qué dijo eso el fiscal? Esas son dudas resueltas por la ciencia jurídica y por tratados incluso. Pero es que además tenemos una ley donde expresa la modificación de la legislación, donde expresamente el sicariato se reconoce el carácter transnacional del sicariato. Bueno, lógicamente, cuando hablamos del crimen transnacional y antes de la modificación de la ley, cuando hablamos del crimen transnacional, estamos hablando de organizaciones transnacionales que se dedican al crimen y que cometen actividades criminales en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, alguien puede paquetar la droga acá, pero la droga acá es, qué sé yo, en Ásterdam, donde sea. Por citar un ejemplo, Turrini, por ejemplo, está cumpliendo condena acá, pero sin embargo los que recibieron el cargamento, o a lo mejor ese no es el caso, pero hay casos donde está el que realizó la tarea local y el que recibió. Pero, entonces, ellos estarán procesados en el lugar donde recibieron. Si los casos no se pueden investigar de esa manera, el delito transnacional es perfecto. Es que justamente uno de los pilares justamente de las convenciones contra el crimen organizado transnacional es justamente la cooperación internacional, o sea, como el lavado de dinero, por ejemplo. Pero es que... O el tráfico de personas, porque lo vamos a combatir si no es con cooperación. Pero, en este caso, bueno, esto es una hipótesis, va a ser probablemente una congestura, pero, ¿qué crees, senador? ¿Qué es la incapacidad para investigar este mor a las técnicas que van a tocar? Eso es más grave, ¿verdad? Porque... Es grave. Yo creo que el Estado paraguayo está muy infisionado. O sea, hay que decir que ya durante la dictadura el Estado paraguayo estaba muy infisionado. De hecho, la transición empieza con un presidente que había estado sindicado de ser protector de pistas de aviación clandestinas para el tráfico de drogas. Así empieza la transición. Ahora, en los últimos años, esa situación empeoró. Empeoró y tenemos congresistas que de repente... Hemos tenido ya y tenemos congresistas que de repente están sindicados en este tipo de hechos. Pero, sobre todo, con este... Fíjense el poder que tienen las organizaciones criminales de nuestro país y que llegaron a tomar la ciudad de Pedro Juan Caballero para matar a una persona sindicada con los cárteles de la droga, por ejemplo. Y controlaron la ciudad durante muchísimas horas. Tuvieron acceso a un fusil .50 que tiene la capacidad de derribar aviones. O sea, a ese nivel estamos y, bueno, el sicariato cada vez más preocupante. Existe el sicariato en Paraguay desde hace mucho tiempo y algunas veces se minimizaba como si fuese un problema menor diciendo que hay en ciertas zonas y para ciertas... que afecta a determinadas organizaciones criminales. Ahora, ese es el proceso que se vivió en todos los países que llegan a una situación extrema. O sea, empieza como una cosa local. Es más, la gente dice, bueno, pues finalmente la gente come de esto, del narcotráfico. Finalmente los narcos algunas veces hacen obras para la gente hasta se convierte en una cuestión de la cultura popular. Pero no es así porque tanto dinero y el narcotráfico mueve muchísimo, muchísimo dinero y ese dinero sirve para comprar jueces, policías, fiscales y al que no le pueden comprar, bueno, al que no le pueden comprar le amedrentan, le amenazan o le matan. ¿Pero usted cree que por temor no se llega al autor intelectual, Senador? Yo creo que por temor. Y yo creo que deben tener los investigadores hipótesis. Yo creo que deben tener, pero... ¿Por qué? Porque se siente la incomodidad cuando se trata el tema. ¿Pero temor de quién principalmente? ¿De los fiscales? ¿O del fiscal general del Estado? De todos. De todos. Y es grave, ¿verdad? Porque si ellos representan a la sociedad, no podemos lo tejer de esa manera. Y capaz que complicidad, en algunos casos. Podría haber. No complicidad, no necesariamente que... Del crimen. No del crimen en sí, sino complicidad por... A ver, fíjense, en estos días cae una... Tenemos una escucha donde se revela que había una persona que, dentro de la Senad, con un alto cargo, que estaba cooperando con esta organización, que les avisaba cuando venían... Porque ya en su momento Luis Rojas creo que había dicho que había muchísima gente, agentes especiales de la Senad que estaban en hechos de corrupción. Creo que no es... En general se sabe. Todos los que pasaron por la Senad dijeron en algún momento eso. O sea, así que también como en la policía. O como en el Ministerio Público. Claro, que no hay que... Es malo generalizar, ¿verdad? Porque de repente tenemos un fiscal como el fiscal Páquez, de repente hace un trabajo impecable. No digo que leí toda la acusación, pero estuve mirando y uno ve un trabajo impecable. Era un trabajo investigativo. Y demuestra mucho coraje, ¿verdad? Porque está enfrentando a gente muy poderosa. Y los montos que se manejan, por lo visto, son realmente irresistibles para mucha gente, ¿verdad? Pero fíjense nomás en estos audios, dicen, bueno, ¿cuánto quieres decir? Mil dólares, dale. O sea, mil dólares no... No es nada. Claro. ¿Y el paso del fiscal general por el Senado que dejó en concreto? Básicamente dijo... ¿Más de lo que dijo en la prensa o no? No. Básicamente lo que dijo en la prensa. Tampoco nosotros le hicimos preguntas que puedan comprometer, pero sí algunas cuestiones. Por ejemplo, una cuestión así muy básica. Él en la conferencia de prensa dice que la Fiscalía General de Colombia le deja plantado. O sea, dice que, bueno, parte del problema es que el cambio de presidente y el presidente tiene otra ideología y cambio de fiscal a general y más o menos la Fiscalía General le dejó plantado. Realmente todos pensamos que le dejó plantado al Fiscal General del Estado. Lo cual a mí me extrañó muchísimo porque yo traté mucho con los colombianos, con representantes del Estado colombiano. ¿En el tiempo de ministro? Sí, realmente siempre fueron muy diferentes con nosotros. O sea, la experiencia... Y es gente muy seria. A mí me extrañó mucho. Después miramos la carta y la carta donde supuestamente se pedía la audiencia y la audiencia no era para el fiscal general, sino era para el fiscal de asuntos internacionales. No era tampoco una audiencia. Si hay algo de tiempo para tener la oportunidad de entregarle de parte del fiscal general paraguayo un presente. ¿Y trascendió sobre la investigación local? Porque bueno, se habla por ejemplo del teléfono, pero también se puede pedir oficio a la telefónica, a la... Nosotros justamente preguntamos eso, porque claro, le dijimos, bueno, el móvil del caso está acá. Y nos dijeron que sí, que estudiaron. O sea, en principio no, pero después con el transcurso nos dijeron que sí hicieron diligencias acá, y nos comentaban algo que ya sabíamos, porque fue público. Ahora que vino el Ministerio Público y la Policía Colombiana, y fueron policías paraguayos allá, que se quedaron bastante tiempo, y que estuvieron mirando las carpetas que él revisaba. Pero al final, al final, cuando hablamos de hipótesis propiamente dicha, y eso es lo que resulta un poco extraño, ¿verdad? Que no haya ninguna hipótesis. Teniendo tantos elementos, ¿verdad? Los elementos informáticos de él, las declaraciones testificales de su equipo, teniendo en cuenta esos incidentes que... Te quedo pensando, cuando estaban en el Ministerio del Interior y estaba Lugo el presidente, allá estaba Uribe de Vélez. Uribe, por eso, o sea, han pasado... ¿No está poco así que hay un coincidente? No, no, estaban en las antípodas. Es cierto que después construyeron una relación de confianza, porque a Lugo le tocó... Pero Colombia colaboró acá, ¿verdad? Directamente colaboró con el secuestro. Sí, 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 nosotros, es más, nosotros llegamos con Listo un secuestrado, y ahí ellos mandaron un equipo, y después mandaron otro equipo, imagínate... ¿Qué tienen de bueno los colombianos en cuanto a preparación? ¿Se nota la experiencia? Claro, lo que pasa es que ellos llegaban a manejar miles de secuestros. Entonces, tienen esa experiencia y lograron bajar la tasa de secuestro de una manera impresionante. Son muy profesionales, la policía colombiana tiene muchas certificaciones ISO, y tienen también... O sea, muchas veces no es tanto tener los recursos tecnológicos, sino saber usarlos, tener el entrenamiento. Y hay una línea de cooperación, hay muchos policías que han ido a formarse allá, y ellos también han venido a formar acá. Pero en el tema del EPP, ellos eran muy importantes porque la gente del EPP, por ejemplo, fue entrenada por gente de las FARC. Entonces, por eso era clave la cooperación de ellos. Pero, por ejemplo, cuando se le secuestra a Fidel, nosotros pedimos cooperación al día siguiente a la tarde, eso fue a la noche. Nos enteramos de lo del secuestro de Fidel, se supo a la tardecita, noche. Y al día siguiente, a las 5, 4, 5 de la tarde, había un equipo colombiano acá. Bueno, queremos seguir comenzando en este en un ratito, por favor, senador. Sí, hay algunas consultas todavía que quedan pendientes. Hacemos una breve pausa, le parece, y vamos a... Se viene todavía más frío, ¿no? Sí, señor. Bueno, y seguimos nosotros hablando del crimen del fiscal Marcelo Pech y todo lo que había dejado la semana pasada estas nuevas conferencias de prensa que fue realizando el fiscal general del Estado. Y nos quedamos, y yo quiero tocar nuevamente lo que ya decíamos aquí con el senador Rafael Filizola. O sea, ustedes, senador, y de hecho que todos escuchamos en la conferencia de prensa de hace una semana, a Emiliano Rolón decir que por cuestiones políticas que no fueron recibidos por la fiscal general de Colombia, por la nueva, la que asumió, pero ustedes accedieron, senador, a la nota que envía el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Daldán, para reunirse con la fiscal general. Sí, es que inclusive se publicó en redes. Eso estaba en el legajo de documentos que teníamos y básicamente la entrevista nunca fue para el fiscal general del Estado. De hecho, el fiscal general del Estado estuvo en Colombia, no desde el nombramiento de esta fiscal, pero sí con el anterior, así que había una línea de conversación y si él iba, seguro que le iban a recibir, obviamente que le iban a recibir. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, se habló en principio de 17 exhortos y con la reunión quedó claro que en realidad eran cuatro, que no eran 17. O sea, como que hay idas y venidas. En el día que el fiscal Daldán tampoco fue demasiado claro, ¿verdad? Lo primero como que no podía encontrar toda la información, no sé, se postergó también. Y sumándole a eso nada más, digo, es impresionante que uno diga, no, nosotros quisimos reunirnos con la fiscal general de Colombia, pero no nos recibió. ¿Cuándo quién le motivó la nota? Ellos dicen, te vamos a entregar un presente. Claro, y además él tenía una agenda y esa agenda se desarrolló, porque en esa misma nota él dice, bueno, queremos reunirnos estos dos días, día X, día X. O sea, y él tenía una agenda con sus pares, que tenemos entendido que la agenda se desarrolló. Es más, cuando pide la entrevista es si queda algo de tiempo y es al solo efecto de entregar un presente de parte del fiscal general del Estado de Paraguay. Jamás ni media menciona a Pechi, ni al crimen, ni a la investigación. No, no, porque de hecho, claro, yo entiendo que él va con una agenda y con una agenda de trabajo. Obviamente no te vas a sentar a discutir con la cabeza de la ley, no te vas a ir a una reunión de trabajo para hablar de cuestiones así muy puntuales de la investigación con la cabeza de la institución. Normalmente ya queda para... Claro, pero se muestra el apoyo, se muestra la cooperación, un gesto. Pero usar eso quedó como una excusa para ustedes. El hecho de usar eso como para decir, no, no nos recibieron luego y por eso no pudimos avanzar. Nos recibieron, no nos contestan los exhortos. También ahí hay una contradicción, si ustedes escuchan la conferencia de prensa, porque por un lado dicen, bueno, estamos esperando hace 10 meses, pero por otro lado se le pregunta, bueno, ¿esto ocurre también con otros exhortos? Dicen, sí, más o menos es lo que lleva también. Entonces, por eso a mí me preocupa que la investigación paraguaya se centre exclusivamente en lo que pueda aportar Colombia. Ahora, una parte importante está acá, de la información debería estar acá. ¿Qué se hizo acá? ¿Eso se informó? Porque esa es la otra pregunta. ¿Se ha comisado un teléfono? ¿Se pidió un informe? ¿Se hicieron los movimientos previos? ¿Se hizo una lista? ¿Qué se sabe de qué se hizo acá? Una cuestión de la cual tenemos certeza ahora, justamente por la... Yo hablo de la conferencia de prensa porque es lo que es público, ¿verdad? Porque esa reunión acordamos que sea reservada. En la conferencia de prensa asumen que el teléfono de IJAS y de otras personas más que fueron incautados en esos días posteriores se peritaron. Porque al principio uno miraba las declaraciones a la prensa, el fiscal Escano decía que le entregó a la fiscal general y al fiscal Alcaraz, ellos decían que no se les entregó a ellos, después la fiscal Zaprisa dijo que se le entregó a la DEA, se preguntó, ¿pero quién ordenó, qué juez ordenó, autorizó? Y ahí queda un silencio sobre el teléfono de IJAS y de otros, que fue un incautado. Bueno, en la conferencia, se vuelve a hablar por primera vez de ese teléfono en la conferencia, en esta última conferencia que hizo el fiscal general, donde dicen que sí, efectivamente, se hicieron las pericias en la Senat. Ahora, lo que sí a mí me extrañó es que nadie mencione el caso Aultranza, que es un caso muy importante, donde se le generó mucho perjuicio a una organización criminal, que además es una organización criminal muy poderosa. Y donde el doctor Pecci estaba involucrado. Y no apareció nada de esto. O sea, nadie habla de Aultranza. Y ahora, con todo lo que sabemos, o sea, con todo lo que está en la acusación, tenemos constancia de lo peligrosa que es esa organización criminal. Ahora, hay una crítica a la fiscalía en general, ¿verdad? Creo que esto está bien que pase, ¿verdad? Que se le exija al fiscal resultados. Pero además, hubo una carta muy fuerte de la familia Pecci. No queremos más misa, homenajes, flores, nada, estatua, nada. Nosotros queremos resultados. O sea, que también hay unas tíos de la familia. Por lo visto, tampoco ellos saben si hay realmente avances como para decir, bueno, estamos tranquilos que se va a llegar a la verdad. Claro, ahí también, lo que pasa es que si el máximo responsable del Ministerio Público dice que ni comandrá que se va a resolver el caso. O sea, esas son declaraciones, por lo menos llamativas, desubicadas. Porque, o sea, uno no puede en una etapa, en un caso tan importante, decir una cuestión como esa, ¿verdad? Es más o menos como decir, sí, estamos investigando o lo que dijo el entonces Ministro de Justicia, ¿verdad? Yo que estaba seguro de que los autores intelectuales estaban, que el autor intelectual estaba acá y estaba muerto. Entonces, es más o menos que, como te digan, no tiene ningún sentido seguir investigando porque no, o porque no podemos, o porque ya está muerto. Y tampoco, por ejemplo, cuando esas declaraciones que son tan públicas, porque las hace un miembro del gabinete, ni más ni menos, tampoco hay una convocatoria urgente de la Fiscalía, tampoco porque eso tendría que haber motivado. ¿A que explique? Claro, que explique por qué, de dónde sacó eso, por qué dijo eso, pero no pasó tampoco. Claro. Y lo de la familia se entiende, ¿verdad? Porque finalmente, cuando le culpan, cuando le culpan a la viuda del doctor Peche, le culpan del tema de los teléfonos, o sea, y ella tiene que salir a responder con un comunicado. Ya responde con un comunicado que, lógicamente, en una situación así de crimen transnacional, donde hay porciones de hechos en diferentes países, se puede periciar en cualquier lado, se puede periciar allá también. Y envían lo que se llama una copia de espejos. Tenemos todos los instrumentos legales para que eso ocurra. Y sobre todo en ese momento ella dice, yo entregué todo lo que tenía, entregué la laptop, entregué todo. Aparte, no se puede negar que la Fiscalía tiene de sobra instrumentos para conseguir lo que necesita, ¿verdad?, para una investigación. Sobre todo con un país como Colombia, ¿verdad? O sea, no es cualquier país tampoco Colombia. Y además el Estado colombiano, fíjense que eso ocurrió en un lugar turístico donde han estado muchísimas personalidades. O sea, para Colombia también hay un interés estratégico de llegar hasta... Primero, pues, el hecho ocurrió en su territorio y afectó a una personalidad paraguaya. Pero además por los vínculos entre Paraguay y Colombia. O sea, yo insisto en esto. Colombia siempre ha tenido muy buena predisposición con Paraguay. Ha cooperado siempre de una manera efectiva y solidaria. Por encima de lo que... Inclusive por encima de lo que hacen gobiernos que tienen afinidad, ¿verdad? Porque uno puede tener mucha afinidad política con un gobierno pero de repente no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de cooperar eficazmente. Totalmente. Si usted tiene que definir, senador, en dos palabras, lo que escuchó toda esta semana en las dos conferencias de prensa, en la convocatoria al Senado, también a los fiscales, al fiscal general, ¿cómo definiría? En dos palabras. Senador, un tema incómodo. Un tema incómodo. Como que hay miedo de llegar hasta el final. Senador, lo último menos de mi parte, ¿ustedes quedaron en algo con el fiscal general? ¿Él se comprometió a algo o no hubo eso? Se comprometieron. Nosotros le pedimos muchas cosas, nos explicaron verbalmente y se comprometieron a enviarnos algunos documentos. Ya está. Pero que yo sepa, que yo sepa todavía no... ¿Se permitió una esperanza en el nuevo fiscal, por decir nuevo? El doctor Rolón es una persona que tiene una trayectoria importante como jurista y como magistrado. Como en Avaldi. Yo no, claro, yo, inclusive, ha demostrado coraje en algunos casos que han tenido un costo, un costo para él. Sí. Yo, yo espero, yo espero que él dé un golpe de timón. Yo espero que él dé un golpe de timón. Ahora, veo a personas, dentro de la investigación, veo a personas muy polémicas. Muy polémicas, muy controvertidas, que yo no les... Yo, a mí por lo menos, no me generan confianza. El propio fiscal Grisetti. Grisetti, varios de los que estaban ahí, de los que estaban ahí. ¿En la investigación de Peche? En la investigación de Peche. Uno dice, bueno, el fiscal es que tiene vinculaciones políticas o que... Uno dice, ¿por qué? Esta tendría que ser la, vamos a decir, la selección de personas que están fuera de toda duda. Claro. Uno dice, esperaba, está una relación más feroz de la fiscalía, ¿verdad? Al tocar a uno de sus miembros, pero no pasó eso. Sí, y uno, sobre todo, sobre todo, uno esperaría, fíjense, empezamos con que la carpeta tiene siete meses, pero después resulta que hay una carpeta inominada sobre hechos a determinar, de inicio, ¿verdad? Que, obviamente, todas esas actuaciones que se hicieron inicialmente tenían que estar en una carpeta. Ahora, ¿qué pasa entre esa carpeta y la carpeta nueva? O sea, que pasa más de un año. O sea, ¿qué pasa en todo ese tiempo en que no hay carpeta? Porque tampoco nos dicen que... Nos dicen la carpeta está hace siete meses. Pero resulta que había una carpeta antes. ¿Por qué esa carpeta no avanzó? ¿Por qué una carpeta inominada cuando era un caso tan claro, verdad? O sea, el magnicidio de un fiscal que estaba investigando al crimen organizado. Cambios de fiscales también. Después de estas idas y venidas, recostarse en Colombia, echarle la culpa a Colombia. Fíjense lo grave que... Yo cuando miraba, escuchaba la conferencia de prensa, pensaba qué confianza puede tener Colombia en seguir cooperando con Paraguay. Cuando se pone en tela de juicio la voluntad del presidente, la voluntad del presidente de Colombia, de la fiscala general... ¿Diplomáticamente puede afectar? Puede afectar más que diplomáticamente en el relacionamiento directo entre ambos ministerios públicos. Entre la fiscalía allá y la fiscalía acá. Que tiene que haber un vínculo de confianza porque finalmente esa institución también está jugando su propio prestigio. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muy interesante todo, muy amable. Gracias. Bueno, esperamos tener algún tipo de avance, por sobre todo... Vamos a seguir esperando, verdad? Hay un tiempo ahí que exige la ciudadanía, exige, verdad? La fiscalía debería exigir más que nosotros todavía. Se esclareca este caso donde asesinaron a un miembro ni más ni menos que de su equipo. Es así. Tenemos que hacer breve pausa. Y ya volvemos enseguida. Un político muy importante porque estuvo Santiago Peña en ANR. Sí, señor. Dando una especie de informe de gestión, muchos cuestionaban el hecho de que lo haya hecho ante un partido político. Vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente de la República. Todos vamos a tener una mejor calidad de vida. Por ese motivo ponemos nuestro esfuerzo en impactar positivamente en el bolsillo de la gente. Cumpliendo con las promesas de campaña para que las personas vivan mejor. Pero aún no estamos satisfechos. Estamos entusiasmados, como repito, recientemente, pero no estamos satisfechos. No estamos ni cerca de donde sabemos que podemos estar. Sabemos que no ha pasado mucho tiempo desde que asumimos. Pero también sabemos que podemos y que vamos a hacer muchísimo más. Entre los derechos fundamentales que el partido considera propio de cada individuo está el acceso a un trabajo digno, a la seguridad social, a la posibilidad de alcanzar el bienestar económico como una herramienta fundamental del progreso. En irrestricto cumplimiento de esta concepción doctrinaria republicana, nos hemos fijado como uno de los objetivos más importantes de nuestro plan de gobierno.